Hola amigos, buenas noches, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia, y tenemos como compañía y nuestro invitado muy querido al egiptólogo Ariel Villazón. Ya muchos lo conocen del programa Bajo la Lupa, cuando hizo ahí su intervención buenísima sobre los Ixos, y ahora está nuevamente con nosotros para hablar de un tema muy importante, así que querido Ariel, te doy la bienvenida nuevamente a Investigando la Historia. ¿Cómo estás Carla? Un gusto hablar contigo nuevamente, puedes decir a toda la gente que le gusta la historia, estos temas de religión, del Oriente Medio, y por supuesto Egipto, que es lo que más me gusta a mí, para poder compartir lo poco que conocemos o lo que podemos tener a disposición. Muchas gracias, y hay un tema buenísimo Ariel, que bueno, tenemos referencias del diezmo como parte de los hebreos. Todos saben del cristianismo, en el judaísmo, se maneja mucho el tema del diezmo, pero el diezmo es anterior. Entonces hay referencias, hay antecedentes del diezmo, tanto en Mesopotamia como en Egipto. Pero como eres egiptólogo, vamos a hablar del diezmo en Egipto. Bueno, mira, los hebreos, los judíos, podemos decir específicamente desde las dinastías de Josías para adelante, son expertos en apropiarse culturalmente de costumbres, historias, hasta mitos de otras naciones. Eso, hoy en día que tenemos la ciencia, se puede comprobar, y pues hay tantos ejemplos de aquello, ¿no es cierto? Incluso los diez mandamientos, que hay en versiones, digamos, protoegipcias, etcétera. Y esta no es la excepción, el caso del diezmo, puesto que sí, como tú has dicho, se encuentran muchas referencias a estas costumbres desde Mesopotamia, en Fenicia, en esto que te gusta tanto, Ugarita, a ti, que me he enterado que estás estudiando sobre aquello. Y, por supuesto, Egipto también tiene sus antecedentes, pero debo hacer una pequeña diferenciación, ¿no? Creo que la conexión un poquito más con los hebreos está en un diezmar para el clero, ¿no es cierto? Que tiene que ver algo más directamente con la parte religiosa. En Mesopotamia, en Canán, en esa región, en el Levante, los diezmos generalmente se hacían para temas militares de guerra o de impuestos, ¿no? En cambio, en Egipto tenemos las dos cosas. Tenemos, digamos, alguna forma que se puede considerar como un diezmo, digamos, estatal, como impuestos, pero también hay una forma de un diezmo hacia el clero, que es la parte que nos interesa, porque yo considero que hay una conexión mayor con la idea que los hebreos han tomado. Ahora, muchos pueden hablar, hemos hablado en esa conversación sobre el éxodo, que, bueno, decimos que no es algo histórico. Sin embargo, más allá a que pudiera haber alguna migración de estas ideas mediante esa memoria colectiva, que en una forma de pequeños éxodos, también hay otra de las fuentes que yo pienso que puede haber sido, digamos, la raíz de cómo los hebreos han ido copiando de otros pueblos estas ideas. Y en el caso de Egipto, también debemos saber que en la Dinastía XVIII se empieza a, digamos, llevar algunas de las, cuando los egipcios conquistaron a los pueblos de Canán, llevaban a sus primogénitos, a veces de los reyes, a estudiar a Egipto. Entonces, probablemente, muchas de las ideas egipcias que han adoptado es una de las probables vías. Y otra de las que también se especula, no estoy totalmente de acuerdo, es de que está en la sociedad que estudia estas cosas, sobre todo algunos judaístas, que los levitas serían en realidad gente egipcia, ¿no? Hay esa otra tesis también. Entonces, pienso de que de cualquier modo, ya sea de la influencia de esto de dar una décima parte como botín en las guerras o como impuestos que se tiene en Canán, en Mesopotamia, yo creo particularmente que hay una conexión con Egipto. Y cuando gustes, podemos ir un poquito desglosando estas menciones, que antes de empezar con las personas, debo advertir, no hay ningún estudio específico sobre el vismo en Egipto o por egiptólogos, sino lo que tengo son, digamos, datos fraccionarios, algunas referencias hasta en libros de economía, y también algunas historias, sobre todo referidas a temas de relación con la vida después de la muerte, que es importante, y al tema del cléuro. Así que vamos a ir concluyendo algunos datos que tenemos, y hay uno en especial que quiero contarte. No hay una relación totalmente directa, pero va a causar muchas gracias, así que para que la gente siga atenta a este clip, a este video, vamos, si quieres, cuando gustes, empezando, alguna pregunta que quieras para ir entrando a estos temas. Primero, partir por informarle un poquito a la gente que no conoce mucho de dinastía, ¿quiénes son los faraones de la dinastía 18, que es el Reino Nuevo? Ahí están los Amenhotep, ahí está Hachepsut, Tutahamón, Asmose, hay varios reyes que son bien famosos en la historia. Claro, porque, bueno, bien comprimidito, en Egipto hay un periodo anterior a esto que se llama el Reino Imperio Nuevo, que es el segundo periodo intermedio, y ahí es donde hay una, si quieres, una pérdida de dominio de los egipcios, más bien había extranjeros dominando, que son los Ixos, los Gekahasut, que hemos comentado, y que, pues, a partir de la recuperación del poder por parte de los egipcios nativos, hay un cambio. Entonces, este periodo es donde empieza una gran época de apogeo, que tiene varias dinastías, pero una de las más importantes es la 18. Sí, claro, esta es una de las, donde están todos estos, sobre todo el que me gusta es Ahnaten o Akenatón, y también a Tutmoses III, o a Amenhotep III también, que se considera, tal vez, el rey más importante de este tiempo, sobre todo por los tratos comerciales, y que era un rey querido, también por mesopotámicos, ahí se conocen los primeros momentos de una diplomacia efectiva, ¿no es cierto? A Amenhotep III, padre de Akenatón, es uno de los faraones, digamos, en la historia del buen trato entre naciones, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuándo tenemos este primer registro de diezmo, que se ha conocido en esta dinastía? Bueno, no es un registro, eso hay que aclarar, porque vamos a entender que el número diez está muy vinculado a los egipcios, ¿no? Los egipcios, de hecho, tal vez por el hecho de que los seres humanos tenemos los diez dedos de la mano, diez dedos de los pies, manejamos estos múltiplos de cinco y diez, por supuesto, ¿no? Entonces, se encuentra ya en el predinástico, en la, digamos, en estas áreas del, se puede decir, del Alto Egipto, en Abidos, en Nagada, ¿no es cierto? Y el Acómpolis, donde existen, digamos, algunas evidencias de cierto modo de tradiciones, de empezar a tomar impuestos, pero es con Nármer, en el inicio de lo que se llama el periodo arcaico, o la primera dinastía en sí, hasta donde se sabe, es el primer faraón, digamos, o a mí no me gusta llamar el faraón, me gusta el nombre más correcto que es Nesu Biti, cuando es el rey de las dos tierras, porque esto de faraón es un invento posterior y una, si quieres, una puesta en moda por parte de los judíos y de la religión, ¿no es cierto? Entonces, este Nesu, o rey, que es Nármer, empieza a complejer ciertas ideas, y ahí es donde ya hay algunas referencias a estos primeros impuestos, básicamente de ganado, de grano, que se va aportando, incluso se ha encontrado el dato que se llama esto, se llama la recolección de Horus, ¿no? Es que como se creía que el faraón es Horus encarnado, el mismo faraón iba cada dos años recogiendo, digamos, impuestos por el Nilo. Entonces, ahí tienes algún dato, y en estas proporciones sí hay menciones del número 10, ¿no es cierto?, de una porción del 10%. Incluso en libros de economía, que donde también se encuentra el dato, se considera como el primer impuesto a la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos esto, pero también hay que aclarar que esto va variando, ¿no? No es que siempre se cobró 10%, hay datos de 15%, a veces 5%, y de hecho hay un, de esto que te estoy contando, de este cobro de impuestos, que primero hace el faraón, después se pasa a los escribas, porque también debe ser un trabajito medio grande para los faraones hacer eso, se empieza a hacer lo que se debería llamar el reponteo de ganado, que ya es una institución en Egipto, ¿no? Que también se hacía en inicio cada dos años, y luego se llegaba a hacer eso simplemente cada año, porque a la vez querían recaudar más seguido, ¿no? Y también aquí hay una conexión con el diezmo hebreo, porque una de las razones para este reconteo de ganado, donde se contaba el ganado y se contaba el grano, era también para poner repositorios o almacenes de grano, que es parecido a lo que luego van a ser los hebreos, ¿no es cierto? En el caso de los egipcios es el nombre de Silo, no sé si es la traducción actual, me parece que es una traducción griega, y creo que se llama alfolí, en el caso de los hebreos, ¿no es cierto? Es que hoy en día la alfolía es la billetera del pastor. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ya tenemos estos elementos de esta recolección de granos por parte de este reconteo de ganado, que es una de las formas, pero quería explicar lo siguiente, eso va variando, porque ustedes saben que, y también hasta la Biblia nos da como datos, y la misma egiptología, que en Egipto habían sequías, crisis, periodos de hambruna, entonces lo que sucede es que esto se va moviendo, y ahí es donde aparece esto que se conoce como el milómetro, que es esta forma de medir el nilo, que tenían ciertos, los mismos visites hacían esto, para ver cuando había una crecida alta, y había una cosecha exitosa, entonces sí se subía los impuestos o se los bajaban, estos impuestos que venían del reconteo de ganado, entonces, pero generalmente se hace por múltiplos de 5, de estos sí hay algunos datos escritos, y el diezmo, la décima parte es bastante común, pero también la vigésima parte, también, por ejemplo, tenemos escritos de la época Zaita, donde hay datos que se cobraba 20%, entonces sí hay una relación acá, y sí debemos decir, que previo a la dinastía dieciocho, de la que habíamos comentado, cuando en los imperios medios, después en los periodos intermedios, porque no nos olvidemos que la dinastía diecisiete, o sea, da lugar a la dieciocho, que son la misma familia, no cambian, digamos, la heredad familiar, sino simplemente es porque empieza una nueva administración, entonces seguramente esas tradiciones venían de atrás, y pienso que el punto también que quería hacer un poco contacto con los hebreos es que cada vez más el cero de Amón va recibiendo más parte de la torta, y de hecho ellos no pagaban impuestos, que también pasa lo mismo con los levitas en el mundo judío, o los hebreos, ¿no es cierto? Entonces, ahí también esto va a generar en la dinastía dieciocho, ya con Tudmosis IV, que es el abuelo de Akenatón, o con su padre, unos roces con los sacerdotes de Amón, porque cada vez tenían más poder, y además estaban empezando también ellos a ganar más tierras, también los impuestos que ellos mismos empezaban a administrar, y de hecho, como te comenté hace un instante, esto va a provocar ciertas cosas, incluso tal vez algunos egiptólogos creen que es la razón por la cual Akenatón cambió el culto, o sea, impuso este culto al dios, al disco solar como Atón. Claro, ¿no? Pero también hay otros antecedentes que es el que quería contarte, no sé si quieres que proceda a esto, tienes alguna pregunta antes. No, dale, dale. O sea, de las creencias egipcias también. Bueno, mira, hay otra tradición paralela, que es el culto a los muertos en Egipto, ¿no? O sea, cuando se moría, sobre todo ya cuando, si bien esto empieza en el predinástico, en estas regiones mismas de Nagada, que sé yo, de Avidos, de Hieracómpolis, ¿no? De donde más o menos va a provenir este primer rey, Narmer. Sí, o incluso el mismo escorpión, el rey escorpión que es predinástico, hasta donde se sabe. Ojo que hay egiptólogos que creen que Narmer es escorpión, por si acaso, ¿no? Hay el debate por ahí, pero o se cree que es o su abuelo o la misma persona. Ya hay una tradición antiquísima, digamos, incluso se habla de 4.000 antes de Cristo, que cada egipcio que tenía, digamos, que se moría un pariente, sobre todo esto se puede ver en las clases altas, ¿no? En la élite. Hacía un ritual para una de las partes que supuestamente tenemos los seres humanos como parte de nuestro ser, que tú debes conocer un poco porque sé que estás estudiando el K, el Vá y el A. No sé si lo conoces. No es cierto. Pero voy a hablar específicamente del que sería el equivalente a lo que hoy podríamos decir el alma, ¿no? Que sería el K. De hecho, el K se llama también como el doble de nosotros. Y en algún modo se puede decir que esta idea de los fantasmas que tenemos hoy en día que se parecen a nosotros, porque cuando vemos hasta en las películas, no siempre vemos a humanos con este mismo aspecto de los muertos, perdón, sería, digamos, el K. Entonces, había un ritual que se le hacía al K, porque el K, por mucho que es alguien que ha muerto, es la conciencia que queda, ¿no? En el más allá, es el que va haciendo toda esta travesía en el, que se habla en el libro de los muertos, ¿no? Para llegar al campo de cañas. Y tenía que, el K tenía una característica, que era tenía hambre, ¿no? O sea, a pesar de estar muerto y en el más allá, tenía necesidades. Entonces, los egipcios solían hacer un altar, sobre todo en el, entre, esto empieza un poco más, en las primeras dinastías, y donde se hacía un altar para este, para este difunto, y se le llevaba, digamos, ofrendas, ¿no? Y estas ofrendas eran comida diaria, te puedes imaginar. O sea, no solamente, y además, con los, con los rituales que tenían que hacer, de mágicos y todo esto, porque en realidad la razón por la que hacían esto era porque el K de este antepasado, este muerto, tenía contacto con los dioses, o sea, para que los dioses los protejan. O incluso por el hecho de que se puede molestar el difunto y vengarse de los familiares. Entonces, esto iba funcionando, pero es bastante grave porque había que cocinar o hacer o cosechar para uno más. Pero esto va colapsando porque cuando morían más personas, se moría la mamá, los padres, los hijos, y hablando de varias generaciones, había más muertos que alimentar que los vivos. Entonces, esto va tomando algún aspecto de conflicto ahí. Y es ahí donde incluso, aparte del hecho de solo darles comida, había que cosechar, trabajar, y se tomaban terrenos gigantescos de las propiedades de estos señores feudales. Entonces, llega un punto donde también había que hacer unos rituales. Entonces, aparece un tipo nuevo de sacerdotes, que se llaman los custodios del CA. ¿No es cierto? Entonces, son ellos los sirvientes del CA, sacerdotes sirvientes del CA, que son los que ellos van a empezar a hacer esto. Así que los señores que tenían dinero, sobre todo, se piensa en la gente de clase alta, le pagaban, le dejaban un terreno al señor este, al sacerdote, para que él coseche, les haga las oraciones a los muertos, a todos, ¿no?, y darles el alimento, que en realidad prácticamente, como podemos imaginar, se podrían, ¿no es cierto? O sea, porque como los muertos no comen, entonces dejamos hortalizas y todo aquello, y la comida. Pero también esto va a colapsar, y ahí empieza, pues, otra vez la décima parte, el famosito número 10, ¿no?, que es cuando empiezan a tomar solamente un décimo de las posesiones que tenían estos señores. Y poco a poco, claro, cuando tienes una cantidad grande de tierra, un 10%, va a reducirse la parte que le toca a cada muertito. Pero, ¿no?, y cuanto más hijos tengas, y cuanto más gente vaya muriendo en las siguientes generaciones, hasta eso va a colapsar. Y fíjate lo que la solución mágica es la parte graciosa con la que terminan esto. De eso tenemos evidencia, ¿no? Seguramente colapsó. Ya casi a cada conjunto no le tocaba casi nada. Estamos hablando de la dinastía 12 para adelante. A algún faraón seguramente, yo me imagino, se le ocurrió hacer un hecho mágico, ¿no?, que simplemente en vez de llevar ofrendas cada día es pintarlas en la pared. Así que en estas mastabas, o digamos estos altares, o estos lugares para los muertos, se les pintaba las ofrendas, se las dibujaba anualmente, y con un conjuro cobraban vida para que el cap coma en el más allá. Así que es una parte graciosa. Por eso, en cierto modo, yo también soy un poco ateo, porque fíjate cómo es tan frágil su creencia, ¿no? O sea, como algo tan absurdo. Y es más, también, en cierto modo, incluso ya ni siquiera cuando había flojera de pintar, se anotaba. O sea, se escribía en unas líneas todas las ofrendas supuestas. Entonces, cada vez se hacía más fácil, ¿no? Entonces, mira, y ahí está pues esto también, otra vez del número 10, ¿no?, de la décima parte, de la parcela del señor Feudal para darles alimento a los difuntos. Ajá. Ya que estás diciendo eso, que cómo esto de frágil, de algo tan sagrado que el alimento para el K de los muertos, luego dibujarlo en la pared solamente para cambiar y buscarle una solución para que no se pudre el alimento, para todo el gasto que se genera. Me acuerdo de la novela de Sinuel Egipcio, donde ahí también cuentan lo corrupto que son estos sacerdotes, las cosas que hacen en la noche. Se da, yo creo que se da en todos los ámbitos religiosos, porque no hemos enterado de tantas cosas. Sí, sí, y como comentario, un caso judío, ¿no?, puedo pasar, aunque no es directamente relacionado de esto que a veces la fe se cambia con una decisión política. ¿Recuerdas que los hebreos tienen esto del Shabbat o del sábado, ¿no?, que obviamente también sabemos que es hasta una copia de los babilones, o sea, eso, la gente que estudia esto lo sabe, ¿no?, aunque se molesten algunas personas. Pero cuando ellos tenían problemas en esta época que tienen las guerras, antes del periodo jazmoneo, que sería una época corta que tuvo, digamos, una cierta independencia del mundo hebreo, o sea, los hebreos tenían la tradición de no pelear el día sábado, porque es el día sagrado, obviamente, como es un mandato divino, y esos enteraron sus enemigos, ¿no?, o sea, los enemigos de origen griego, entonces, les iban atacando precisamente el sábado. Habían sufrido tantas derrotas que decidieron cambiar la ley, o sea, hasta el día de hoy está vigente que sí te puedes defender el día sábado, pero fíjate cómo es tan frágil, ¿no?, si te basas a lo que ellos pensaban antes, no se permitía, y hoy en día tú puedes, si eres judío, puedes defenderte, precisamente por esto que se aprovechaban los enemigos al saber que ellos en sábado no atacaban. se puede modificar entonces, y lo modifica el hombre supuestamente reglas que instaura Dios. Claro que sí, o sea, por eso que cuando uno empieza como creyente, como me pasó a mí luego poco a poco a ser escéptico, son por estas cosas, ¿no?, o sea, que es bien curioso que Dios tiene que adaptarse a lo que creen los humanos, ¿no?, entonces ahí como que es medio raro, si hubieran leyes divinas, perfectas, reales, esto debía ser constante, más bien, no debía tener temporalidad esto, ¿no? O que a Dios se le pasó que los enemigos los iban a atacar el día de Shabbat. Claro, claro. Sí, bueno, acá no buscamos atacar la fe de nadie, cada persona es libre de creer lo que quiera, pero siempre es importante traer estos antecedentes que en la iglesia no se los van a contar, entonces siempre es bueno tratar, ya sea a egiptólogos, a siriólogos, expertos en distintas ciencias, que nos puedan enseñar estos datos. Claro que sí, claro que sí, sí, siempre es bueno, ¿no? Para, hay gente que cree ciegamente, pero también hay gente que se ha dado cuenta que algunas cositas no cuadran, como me pasó a mí con las primeras contradicciones que encontré a leer la Biblia, y por supuesto que después necesitaba científicos, y de ese modo he ido conociendo, de ese modo también he llegado a terminar siendo egiptólogo, ¿no? Y obviamente, con esto no quiero decir que la religión egipcia tenga una verdad mayor, simplemente que se puede notar que todos los humanos en todas las civilizaciones estamos guiados por ideas religiosas que en cierto modo son más que todo ideas tanto del clero o de los reyes, a veces para dominar generalmente, que nos han negado en el pasado, y hoy en día solemos creer que esa es la verdad absoluta, ¿no? Claro, al menos ya nos quedó claro que el diezmo hebreo no nace entre los hebreos. Claro que sí, y de hecho, lo más curioso, donde más se menciona son libros de economía, cuando buscamos los primeros impuestos, se citan siempre los impuestos egipcios, el primer impuesto a la propiedad nace en Egipto, así que obviamente ahí es ese vínculo, y como te dije, la conexión más directa es también con este clero de Amón, ya estamos hablando de dinastías 17, un poquito antes, segundo periodo intermedio, a la dinastía 18, donde ahí van a aumentar precisamente, como dije, el clero de Amón, ya en la 18 se encuentra muy poco de la cifra de 10, porque esto va a ir trepando y se van haciendo cada vez más ricos los sacerdotes de Amón. Muchas gracias, Ariel. Estoy agradecida de que puedas compartir con nosotros esta información, que puedas darte el tiempo, porque yo sé que estás súper ocupado con el tema de tu banda, la música, que varios te conocen por el grupo Proyección, entonces, de verdad que muy agradecida de este tiempo que te tomas para poder grabar conmigo estos temas. No, para nada, simplemente a veces, más que el tiempo del instante de estar contigo, que es un placer y con la gente, es muy bonito, siempre pues, tú sabes que a veces uno tiene que retomar los estudios, así que me has hecho dedicarme unos 10 o 20 días a volver a leer algunas cosas que había leído hace tiempo, para estar un poquito más puntual con algunos datos, pero siempre es un placer, Carla, y te felicito que sigas trabajando en esto de informar a la gente, amamos la historia, la historia es una ciencia imperfecta, pero en todo caso es más cercana a la verdad, así que siempre apoyando todo lo que tenga que ver con esta hermosa ciencia. Entonces, nos vemos muy pronto. Hasta siempre, querida Carla. Adiós. Adiós.